Neves Hoy regresa mi vida, la ilusión ya perdida El amor de mi vida un día me dejó He sufrido yo tanto, yo he velado en mi vida Todo, todo el amor que un día quité yo Pero mi corazón se resistió a olvidar Es herida tan cruel que dejaste al partir Pero mi corazón se resistió a olvidar Es herida tan cruel que dejaste al partir Para Manuel, Colorado Regresa mi vida, la ilusión ya perdida El amor de mi vida un día me dejó He sufrido yo tanto, yo he velado en mi vida Todo, todo el amor que un día quité yo Pero mi corazón se resistió a olvidar Es herida tan cruel que dejaste al partir Pero mi corazón se resistió a olvidar Es herida tan cruel que dejaste al partir Para amar, cariño, 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 cariño Pero mi corazón se resistió a olvidar Para mi corazón se resistió a olvidar ¡Vamos a California!